Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenido a esta edición del día miércoles que voy a iniciar comentando el fracaso de la acusación constitucional contra Felipe Guevara, el intendente de la región metropolitana, acusación cuyo fundamento o falta de ello examinamos ayer. Fue rechazada gracias a la obtención de dos congresales demócratas y cristianos y un par de ausencias además. Ahora, respecto a esta derrota de quienes querían dejar exiliado políticamente por varios años, como ocurre en estos casos, al señor Guevara. Blumen, el ministro del interior, hizo una declaración bastante ceremoniosa, épica, majestuosa, que me recuerda algo que he leído en alguna parte. Dijo, este ha sido el triunfo no del gobierno, sino que del sentido común y la sensatez. Suena bien, pero me temo que esa afirmación es más falsa que un billete de madera. Porque esto no fue el triunfo de la sensatez y el sentido común, fue el triunfo de dos abstenciones y dos ausencias. Cuando se habla de un triunfo de la sensatez, del sentido común, en última instancia de la razón, nos está hablando simplemente de que las expresiones de esa verdad, de ese sentido común y de esa sensatez obtuvieron más votos, obtuvieron más puntos. La razón, el sentido común y la sensatez vencen cuando demuestran, incluso a quienes no participaban de ese sentido común, que la postura contraria era insensata, falta de sentido común y de razón. Cuando la razón vence, vence del todo, y vence del todo demostrando el error de la postura que se le oponía. En eso consiste, los triunfos de la razón. En última instancia, los triunfos de la razón convencen incluso a los que estaban en contra de la razón, o los dejan sin argumento. No hay una razón que gane por votos. No hay un sentido común que se imponga en elecciones o en votaciones. Cuando llega a vencer, vence por su propia naturaleza, por su esencia. De hecho, si acaso la postura de quienes acusaron a Guevara era lo contrario del sentido común y la sensatez, o sea, si era una postura insensata y sin sentido común, ese grupo la sigue manteniendo y por lo tanto no hubo ningún éxito como el que está proclamando Blumel. Para que hubiera habido un triunfo de la razón, del sentido común y la sensatez, tendríamos que haber visto a toda la sala en el Congreso diciendo que en realidad no hay ningún mérito para esta acusación. La razón se impone y frente a la razón no podemos hacer nada. Padre, confieso que me equivoqué. Ese habría sido un triunfo de la razón. Pero no hemos visto nada de todo eso. Al contrario, hemos visto, o más bien dicho, hemos oído o hemos leído a gente de la oposición enfurecida con estas personas que faltaron o que se obtuvieron. Los que se obtuvieron fueron la señora Rincón y el señor Pizarro. Por ejemplo, Jaime Naranjo, congresal del Partido Socialista, esculpió, porque ese es el verbo que corresponde, una frase, no sé si para el mármol, pero por lo menos para la piedra o para el árbol. Dijo, que sea el país el que juzgue a quienes no quisieron venir a defender la causa de los derechos humanos. Esto es Naranjo, no ha sido convencido ni por la sensatez ni el sentido común, puesto que él cree que esta acusación, de la cual él fue uno de los padres, se identifica nada menos que con los derechos humanos, la acusación contra Guevara. Y entonces llama al país a juzgar. Sobre estas materias, ya lo vamos a ver más adelante cuando examinemos algunos indicios que hay sobre el clima mental que está viviendo el país respecto al plebiscito. Sobre estos temas parece que el país al cual convoca Naranjo está juzgando las cosas de otra manera, pero eso ya lo vamos a ver después. Este es el tipo de frase, entre paréntesis, que suelen esculpir o grabar en el árbol, estos personeros de esa tradición política de izquierda, que siempre han sido buenos, como lo he dicho acá muchas veces, para moverse en el territorio del palabrerío, a veces con frases solemnes como esta, y la más de las veces con cantinfladas, sin ninguna relación con la realidad. Ellos no ven las palabras y los conceptos como instrumentos para entender la realidad, sino que como sustitutos de la realidad. Así que Naranjo se debe sentir súper satisfecho que se mandó esta frasecita sobre el país, juzgará. Otro personaje, esta vez creo que de Revolución Democrática, o sea, alguien del Frente Amplio, creo que de apellido La Torre, no estoy seguro, inmediatamente se fue por el recurso propio de las izquierdas, de los creyentes, de los que tienen una fe, y que es la descalificación personal. El argumento ad hominem, no sé si este señor habrá oído hablar de eso, si habrá estudiado alguna cosa en el colegio de lógica, uno de los falacias lógicas, el ad hominem, el argumento contra el hombre, no juzgar la cosa en su mérito intrínseco, sino que deslegitimar a la persona que lo dice. Y en este caso, deslegitima a la democracia cristiana, porque dice que estas personas, imagino que con ello abarca a todos los de C, que en alguna oportunidad también han votado conforme a su propio juicio. Estas personas, dijo, son funcionales a la derecha. ¿Y qué? Supongamos que Pizarro es funcional a la derecha, en el sentido de que está votando algo que le interesa a la derecha. Aunque así fuera, y con todas las cargas emocionales que usted le quiera poner a ese término, que trata de rebajar a la persona, trata de ponerlo en una situación de servidor de otros, aún así, esa expresión no estaría diciendo nada sobre la validez del raciocinio o del argumento de ese personaje funcional a la derecha. Pero, por supuesto, el señor Latorre, y como toda la gente de su sector, no tiene la menor idea acerca de diferenciar entre el valor del argumento y el valor o falta de valor, o lo que sea, del que da el argumento. Esto me recuerda, esta gente me recuerda a unos cabritos, compañeros de curso míos, cuando yo estaba en cuarto o quinto año, venía a este, y empezaba a estudiarse en esa época, química. El profesor era un hombre grande y gordo. Entonces, los que sacaban malas notas en química, achacaban eso, no a que eran pencas estudiantes de química, sino a que el profesor, que era un pesado, un guatón pesado, así decían. Es más o menos lo mismo lo que está haciendo Latorre acá con este argumento. Pero, en todo caso, lo que diga Latorre o lo que diga Naranjo vale bien poco, lo que interesa aquí es el resultado. Ahora, es un resultado que no significa en absoluto, que venció el sentido común y la sensatez por las razones que expliqué, simplemente venció un leve margen derivado de dos abstenciones y dos ausencias. Eso es todo. Las partes siguen perfectamente obstinadas en sus posturas, y la razón y el sentido común y la sensatez han jugado ningún papel aquí, como no lo están jugando desde hace meses ya. Todo lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, desde las declaraciones de los políticos, los actos de los políticos, de los distintos grupos que salen cada semana una docena más a plantear nuevas agendas sobre todo asunto humano o divino, todo habla de más bien de insensatez, de delirio, de fanatismo, de demencia en algunos casos, o de simple y vulgar tontería nomás. Así que tenemos que seguir esperando, Blumen, el triunfo de la sensatez y el sentido común, que a la larga se van a imponer efectivamente, porque la sensatez y el sentido común, como son aliados de la razón, y la razón es lo que son las cosas, la lógica de las cosas, al final se impone por su propio peso. No porque se convenza mucho a nadie, sino por su propia fuerza intrínseca. Y permítanme ahora recordarles, estimados amigos y amigas, este producto, que viene en este envase, detergente para la ropa, creado, diseñado, fabricado, distribuido, comercializado en Chile por Lago Club, es un excelente detergente, lo estamos usando acá corrientemente en mi casa ya, lava muy bien, es hipoalergénico, no molesta, ni cuando se está usando, cuando la señora o el caballero que hacía quien lave, echa el producto, no molesta después cuando uno usa la ropa lavada con ese detergente, es biodegradable, no llega en su condición original, eventualmente al mar, a producir daño, se degrada, y en este envase de 10 litros le dura una eternidad, y cuando se le está terminando, y usted el último resto lo echa en cualquier otro frasco, para no perderlo, usted llama a la Lago Club y le traen otro tanque lleno, y se lleva en el vacío, por lo tanto los tanques están circulando, circulando entre clientes y la empresa, no van a dar nunca a los basurales y al mar, finalmente, o a ninguna parte, se están usando todo el tiempo. Aquí a mi izquierda están las direcciones, los teléfonos de las distintas ciudades, en que el producto se encuentra, ojo, otra ventaja, si usted tiene un montón de plásticos en la casa, que no haya que hacer con ellos, la gente de la Lago Club, que le va a traer el tanque lleno, se va a llevar todos los plásticos que usted quiera echar, de la casa, siempre que estén lavados, por ejemplo, las botellas de plástico de gaseosa, pégale una lavadita, y se las van a llevar, y las van a reciclar de verdad. Otro consejo, si usted tiene millas acumuladas porque ha volado un buen poco, o porque ha comprado con tarjeta de crédito de algunos bancos que dan millas por cada compra, antes que esas millas desaparezcan en la nada, porque tienen un plazo de vencimiento, usted no va a acumular indefinidamente millas por años, de años, de años, de años, de repente desaparecen, y usted parte otra vez de la casilla inicial, antes que eso pasa, y usted ya tiene calculado que no va a usar kilómetros, o va a usar mucho menos los que tiene, entre a kmmillas.cl kmmillas.cl y convierta esas millas en plata, convierta esos miles de kilómetros en miles de pesos, quizás en millones, de acuerdo a lo que usted tenga, el procedimiento se lleva a cabo en la página kmmillas.cl, y francamente, es una buena idea convertir una cifra abstracta, que no entraña ningún beneficio, en una cifra que usted se puede meter al bolsillo en la forma de dinero. kmmillas.cl, consulte a su banco si es de los que dan también, porque aún uno se olvida de esas cosas, millaje por el uso de la tarjeta de crédito. Y controller, amigos empresarios, quítese de encima este peso de los problemas administrativos y de gestión que siempre existen, póngase en manos de controller, una empresa creada y criada, para hacerse cargo de los problemas de gestión de otras empresas, fundada, organizada, y llevada, manejada, desarrollada, por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales, con el mejor software, para que usted no tenga más problemas con pago de cotizaciones, que los salarios, que las planillas, que la contabilidad, que el informe de esto y lo demás allá, póngase en manos de controller, atiende a empresas pequeñas, medianas y grandes, usted puede consultar, a mi izquierda están las maneras de contactarse con controller, cuéntele de su empresa, cómo es su empresa, y vea lo que pueden hacer por usted. Entonces les decía, que se rechazó la acusación constitucional, que como les comentaba ayer, tiene más, tenía, estas acusaciones, esta específicamente tenía más peso que un simple deseo de joder al gobierno y al señor Guevara, en el fondo estaba implicando, incluso aunque no se dieran cuenta, muchas personas en el Senado, estaban implicando qué clase de legalidad o qué clase de concepción del orden social legítima va a tener este país de ahora en adelante. Si el orden consiste en lo que quiera hacer cualquiera, siempre que diga que se está, abro comillas, manifestando, o el orden es una cosa impersonal, que no tiene nada que ver con los motivos alegados muchas veces falsamente por cualquier ciudadano que pretende salir a hacer lo que se le da la gana a la calle. Eso es lo que estaba realmente en juego. Los despidos por necesidad de la empresa, que como ustedes saben, fueron potentes en octubre, noviembre, habrían estado cayendo en enero, así como don Lucas Palacio ayer le trompeteó al mundo de que parece que estábamos saliendo del hoyo, porque el país creció 1,1. Bueno, aquí también, en este caso, el subsecretario de trabajo, don Fernando Arab, también se subió al púlpito a predicarnos palabras positivas y optimistas. Cayeron los despidos, dijo. Así es que, ¡muy buenas noticias! Bueno, claro, es una buena noticia, pero examinemos el contenido de esa buena noticia. Para eso estamos acá. Primera cosa, bastante obvia, una vez que una empresa ha echado a una determinada cantidad de gente, después ya no puede seguir echando, salvo que quiera cerrar las puertas. Tiene que quedarse con un cierto stock de gente para seguir funcionando, sino simplemente lo que está ocurriendo no es un despido por necesidad de la empresa, sino que es una quiebra en la empresa o un cierre en la empresa. O sea, yo he conocido casos, conozco el caso de una empresa, una mediana pyme, diría yo, una pyme grande, casi, o una mediana empresa pequeña. Yo diría que más bien una pyme. Tenía 36 empleados, echó 28, se quedó con 8, y por lo tanto no está despediendo más, porque despedir uno más significaría cerrar la empresa. No puede funcionar con menos. No sé hasta qué punto uno puede considerar eso no es una noticia. No hay manera, a partir de cierto momento, de echar más gente, salvo que usted quiera cerrar la empresa. Hay un mínimo absolutamente necesario para que funcione. Los próximos despidos en las empresas que ya despidieron gente van a ser despidos de todos porque se cierra la empresa, simplemente. y además, insisto en el punto que hice ayer que estas cosas hay que verlas en un contexto temporal un poco más amplio, no cantar victoria así a la primera cosa, digamos, que aparece como buena. Yo entiendo que eso es políticamente necesario, pero normalmente, por lo que yo he podido observar en mi ya más o menos larga vida, este aprovechamiento, llamémoslo astuto, oportunista, vivaceta, de una cosa puntual para sacar algún provecho, cuando no tiene sustento termina siendo un boomerang. Porque después resulta que la empresa que ya no está echando más gente cierra, ¿qué se dice entonces? Claro, ahí ya no va a poder echar más gente porque no va a quedar nadie. El último apaga la luz. Una noticia internacional interesante pasando un tema completamente distinto y que está señalando como otros muchos elementos, otros muchos hechos algunos de los cuales he tocado y muchos más, no, del cambio que se está produciendo a nivel global y lo que llamamos el cambio civilizacional en todo orden de cosas, porque esa es la época que estamos viviendo. En el campo del tratamiento medioambiental, por ejemplo, el primer ministro británico, el gobierno británico actual, ha establecido que a partir del año 2035 no se podrán vender en el Reino Unido vehículos con motores de combustión interna, lo cual incluye a los híbridos que tienen un motor de combustión interna. O sea, no más diésel, no más benzinero, no más híbrido, no más moto, motoneta, todas esas cosas. automóviles eléctricos, Esto es muy importante. El automóvil eléctrico, los vehículos eléctricos están empezando, dejaron de ser ya hace unos años, meramente una especie de experimento o un ejercicio de relaciones públicas de las empresas automotrices y ya todas las empresas importantes están entrando con fuerza al mercado del automóvil eléctrico, volvaje en las marcas coreanas, japonesas, en China hay muchas empresas que fabrican vehículos eléctricos y está claro que ya sonó la campana de difuntos para el motor de combustión interna y esto si uno lo suma a otras iniciativas que nacen a veces en parte de una genuina un genuino convencimiento llamémoslo ideológico espiritual de que tenemos que limpiar este mundo pero también está el componente conveniencia económica porque para las empresas automotrices se les debe hacer agua la boca pensando en hacer que miles de millones de personas sustituyan sus automóviles que quizás muchos de ellos no lo estaban cambiando todos los años por autos eléctricos imagínense ustedes esto lo hemos visto en muchas industrias a lo largo del tiempo como la economía las empresas adquieren un nuevo impulso y se inicia una nueva fase de gran crecimiento económico mundial cuando una nueva tecnología convierte en obsoleta en forma total la que la precedía aunque hay dificultades porque las empresas tienen también un compromiso con lo que se hacía desde antes tienen capitales invertidos tienen intereses creados mallas de distribución un montón de cosas pero llega un momento esto es una cosa de pura matemática del más y el menos en que aparte de las restricciones legales aparte de otras consideraciones la idea de entrar a hacer el gasto de asumir el costo de sustituir una tecnología por otra es el camino para un tremendo negocio y que bueno que sea un tremendo negocio porque las invenciones los progresos que no se asocian al interés no van a ninguna parte así funciona el mundo así que yo creo que es una buena noticia para que ustedes sepan por ejemplo en el campo de la industria naviera un tema del cual se habla muy poco no aparecen titulares sobre la industria naviera pero también ahí se han estado tomando algunas decisiones y algunas medidas que llevan a que los barcos que son unos grandes productores de contaminantes piensen ustedes en el tamaño de los motores de un barco de carga de estos que transportan containers no sé si han visto ustedes reportajes que son muy interesantes en youtube son unos motores como un edificio y consumen petróleo pesado y también en este campo se están tomando algunas iniciativas para que estos motores consuman menos por ejemplo se estaba discutiendo me parece no sé hasta qué punto el asunto siguió adelante pero probable que sí de disminuir en forma global las compañías naviera a ponerse de acuerdo en disminuir la velocidad del transporte de los barcos porque con estas cosas exponencial por cada nudo extra de velocidad de un barco el consumo aumenta más que proporcionalmente más que proporcionalmente entonces disminuir la velocidad disminuye más que proporcionalmente también el consumo de petróleo pesado se están haciendo esas iniciativas en el campo aeronáutico donde también millones de aviones queman parafina es el un producto muy parecido a la parafina es lo que queman los motores los jet los motores a chorro como se decía antes también las grandes fábricas de motores Rolls Royce están desarrollando motores mucho más eficientes desde el punto de vista del consumo de combustible los aviones mismos la aerodinámica los aviones también los hace consumir menos se están tomando medidas que permiten predecir algo bastante que yo creo que es irrefutable que en unos 40 o 50 años más cuando desde luego vuestro servidor esté bajo tierra vamos a tener si es algo que no ocurra algún desastre natural incalculable vamos a tener un mundo con una atmósfera más limpia esperemos que así sea y ahora permítanme continuar con algunos otros de mis sponsors nuestro bloque comercial desde luego el aprendizaje de inglés es un tema que yo creo que no hay persona con alguna ambición académica o profesional que no se dé cuenta que no sepa que el inglés es fundamental pero por un motivo u otro no ha podido aprender bien el inglés apenas barbota algunas palabras en los aeropuertos y no puede avanzar mucho no ha avanzado mucho por falta de tiempo o por lo que sea bueno aquí le voy a dar un método que es absolutamente eficaz el que ofrece entrenaingles.cl la única academia que le pone un profesor por alumno en su casa o en su lugar de trabajo o sea ni siquiera usted tiene que ir a algún lugar distinto a recibir clases del profesor el profesor va a donde usted lo llama a la hora que usted quiere si la clase es un profesor un alumno nadie más imposible no aprender inglés de esa manera los profesores además son realmente profesores de inglés y no cualquier persona que sabe más inglés y que cree que puede enseñar no enseñar es un arte complejo y requiere personas que realmente lo conozcan y para los trámites notariales que siempre siempre nos están cayendo encima todos los chilenos este producto notarioexpress.cl o sea un producto que está en la red le va a cambiar la vida en esta materia especialmente si usted tiene que ir mucho mucho a las notarías si usted por ejemplo es un abogado si usted tiene una oficina de abogados y tiene que hacer miles de trámites notarioexpress.cl usted entra a ese sitio determina cuál es el papel que necesita hay una ventanita donde uno empieza a escribir permiso para y ya empiezan a salir al tiro las alternativas te marca la que necesita inmediatamente emergen las casillas para llenar con los datos que se requieren para hacer ese trámite incluso aparece la ventanita para pagar usted paga tiene todo listo y ya en la notaría que usted escogió para hacer este proceso y hay más de 50 inscritas al sistema ya está imprimiéndose ese documento todo lo que usted tiene que hacer es firmar el notario firma en 10 minutos promedio usted está listo nada de esperar horas a que lo atienda y si lo hace en su casa en su oficina es lo mismo usted llega a la notaría ya está impreso el documento ya está firmado por el notario usted lo firma se acabó el cuento 10 minutos 5 minutos eso es todo un tremendo producto muy conveniente ahora si usted quiere una segunda vivienda en un lugar lejano alejado de los tumultos urbanos G el mejor corredor de Chile está ofreciendo una preciosa casa en rappel el sector de matancilla 7300 metros cuadrados de terreno imagínese algo así como casi 100 metros por 80 más grande que una cancha de fútbol 280 metros cuadrados construidos 130 metros de orilla al lago o sea usted tiene ahí podría que se yo anclar un barco ahí y todo esto por 15.000 UF estimado amigo una ganga ahí están viendo una foto espero de esta casa pero si no converse con G G además es el mejor vendedor de inmuebles que existe en Chile el que vende más rápido si usted tiene un departamento una casa por vender póngase en contacto con G y la cosa va a ir mucho más rápido si usted quiere buscar un arrendatario y no caer con un mal arrendatario que hay muchos póngase en manos de G sabe sabe encontrar el arrendatario que usted necesita y si usted quiere administrar muchos arriendos porque usted es un rentista tiene locales tiene departamento póngase en manos de G y evítese ese trabajo G no sé si ustedes saben esto un poco anecdótico si ustedes quieren pero es una anécdota que señala en esto como en tantas cosas la distancia abismal que hay entre las aseveraciones las promesas las las declaraciones y las realidades del día a día abismo que yo lo contaba acá creo varias veces entre las declaraciones y los hechos que mi madre me enseñó desde niño chico a tenerlo muy en claro yo la acompañaba a veces a las agencias de empleo que existían en esa época una organización que ahora ya no existe uno necesitaba una empleada doméstica uno había unas agencias de empleo y ahí habían unas niñas unas señoras sentadas en unos banquitos esperando que entrara alguien interesado entonces mi madre entrevistaba alguna de ellas y si alguna le decía bueno señora yo sé hacer esto yo sé hacer lo otro sé cocinar comida sencilla no más pero sobre todo señora yo soy muy honrada mi madre inmediatamente terminaba la conversación y me decía después la razón es que si alguien proclama que es honrado es que no lo es ninguna persona honrada cree necesario siente la necesidad de estar diciendo algo que para él es natural y digo esto porque resulta que el partido comunista que como otros partidos de izquierda se llena la boca con su amor por el pueblo sus intereses por el pueblo resulta que tenía contratado por 30 años a una persona para cuidarle una propiedad porque tiene propiedad del partido comunista no se crean ustedes que viven digamos en una pobreza franciscana tienen propiedades tienen dinero y durante 30 años esta persona estuvo ahí y le quisieron echar sin pagarle nada cero esta persona reclamó y la corte le encontró razón y el partido comunista va a tener que pagarle por una serie de ítems que están detallados en la prensa 170 millones de pesos o sea alguien de los que financian el partido comunista en Chile o en el extranjero va a tener que desembolsar 170 millones de pesos ahí tienen ustedes ahí tienen ustedes la distancia entre dichos y hechos no lo digo esto es forma para especialmente apalear al partido comunista me da lo mismo esto lo he visto en toda clase de personas en toda clase de organizaciones a mí alguna vez me tocó hace muchos muchos años en la época del general Pinochet en la época de la dictadura trabajar en un medio que era de oposición en esa época y la misma cosa mucho idealismo muchas frases altisonantes pero cuando llegaba el momento en los que hubo cuando llegaba el momento de meterse la mano al bolsillo había un problema Houston we have a problem nos decían compañero usted tiene que comprender hay que tener un tremendo 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 hay que tener una tremenda duda por no decir sospecha sobre cualquiera que haga declaraciones grandiosas sobre lo buena persona lo justo lo honorable lo defensor del pueblo que es porque la gente que realmente es así no anda haciendo declaraciones pero en fin da lo mismo el partido comunista está formado por seres humanos y no es nada peor que eso o sea todo orden de cosas se ve más o menos la misma cuestión y antes de continuar con algo que les traigo que es muy optimista en serio les recuerdo de mi último bloque comercial el ajedrez de Pablo Tolosa no les voy a repetir lo beneficioso que es para desarrollar la mente de un niño y mantener la mente de un adulto en buenas condiciones pero sobre todo para los niños mantener lo que ya se tiene es bueno pero crear lo que no se tiene todavía crear una mente acostumbrada a raciocinar con precisión es una gran cosa y para un niño sobre todo un niño inteligente cambia la vida el ajedrez que ustedes están viendo a mi izquierda lo compran en espacioajedrez.com ya saben que adentro viene una licencia para entrar a espacioajedrez.com y poder hacer uso de todos los servicios y también ya saben que el comprador va a recibir dos licencias por mail gratuitas para que también pueda entrar al sitio si acaso usted tiene un problema legal civil les sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda en el sitio salinasyojeda.cl ¿por qué? porque estos abogados se especializan en materias de ese tipo no penales si usted mató a alguien no no laborales sino que civiles que son la mayoría y como se especializan tienen una muy alta tasa de éxitos legales así es que no le pregunte a alguien simplemente hágame caso póngase en contacto con Salinas y Ojeda he recibido varios mails de gente que me hizo caso se puso en contacto con Salinas y Ojeda y han tenido excelentes resultados y finalmente si quiere climatizar no solo su casa o su oficina sino que un espacio muy grande como por ejemplo la nave una de las naves de una de sus fábricas o un gran restaurante muy grande o un teatro bueno sepan ustedes que miclimo.com está también en la vanguardia en la climatización industrial a ese nivel póngase en contacto con ellos y le va a cambiar la vida a ese gran local va a ser más grato para sus trabajadores o más grato para sus clientes y que es lo que les quería decir de positivo yo les quería decir de positivo que si el día de mañana no solo triunfa la opción apruebo el cambio constitucional el crear una nueva constitución sino que si además gracias a esa nueva constitución se empujan se esfuerzan y se desarrollan nuevos cambios culturales económicos y políticos que llevan a lo que algunos piden la refundación de Chile van a haber cosas buenas en eso no seamos digamos aquí parciales por ejemplo piensen ustedes colegiales que ahora tienen que pasar por ese ejercicio tan discriminatorio que es una prueba para pasar de un curso a otro ya no probablemente no van a existir más pruebas porque se va a considerar que las pruebas de conocimiento dentro del colegio son discriminatorias son injustas generan una mala onda competitiva entre los alumnos entonces se va a eliminar entonces usted sin necesidad de estudiar el niño sin necesidad de estudiar ni preocuparse de nada va a pasar como por un tubo los cursos para entrar a la universidad lo mismo nada de angustias con la PSU esperando los resultados con el corazón en la mano a usted le basta respirar comer pedorrearse y en otras palabras ser simplemente un ser humano común y corriente que desea centrar a la universidad y va a entrar sin ningún problema además le van a pagar todo ¿cómo no va a ser bueno eso? eliminar esa tensión de tantos pechos juveniles y si usted es una persona del sexo femenino que trabaja en una empresa y sabe que es una mala trabajadora que falta cada momento que se inventa licencias médicas que comete errores a cada rato ya no va a tener que temer que aparezca el gerente a decirle que está usted despedida o decirle póngase las pilas o la vamos a echar porque si alguien hace tal cosa usted inmediatamente lo acusa de acoso y a ese gerente lo van a echar en 5 minutos y usted va a quedar intocable intocable y si usted es empresario estimada amiga y o amigo y se ha pasado la vida con ese nivel de ansiedad a veces angustia que significa estar preocupado de que su empresa lo haga cada vez mejor que está compitiendo con otro que necesita más capital para crecer todo eso toda esa angustia se va a desaparecer porque usted va a saber que si crece un poquito le van a apretar más los tornillos con los impuestos y por lo tanto no va a tener necesidad de crecer no va a tener que preocuparse de juntar más capital no va a tener que competir con nadie todos van a estar en las mismas condiciones entonces tampoco va a querer enriquecerse más pues porque resulta que lo van a mirar con sospecha van a decir que usted es un explotador que usted es un cerdo burgué que lo único que le interesa es el dinero entonces usted como empresario va a poder tranquilamente marcar el paso sabiendo que los demás hacen lo mismo y por lo tanto nadie le va a ganar nadie lo va a sobrepasar con un producto o un servicio mejor por lo tanto usted va a vivir mucho más tranquilo y usted es un profesional que no se sabe cómo salió a la escuela donde estudiaba no importa no pasa nada y ahí ya les dije si es usted mujer y la están digamos molestando que parece que usted no hizo bien la pega usted ya sabe lo que tiene que hacer me acosaron si es estudiante en la universidad como he visto algunos casos ya ahora pero esto se va a masificar puede hacer lo mismo el profesor lo van a despedir en cinco minutos pongo más ejemplos de cómo se va a facilitar la vida no vamos a tener que estudiar no vamos a tener que trabajar no vamos a tener ningún problema nadie va a ser mejor que nosotros nadie va a sacar mejor notas que nosotros nadie va a ser probablemente más inteligente que nosotros nadie va a ser más exitoso que nosotros todos vamos a estar en la misma planicie y díganme si eso no es realmente reconfortante si no nos vamos a evitar muchos problemas mentales muchas angustias y vamos a vivir cierto en la pobreza quizás haciendo cola para comprar algo en el supermercado pero bueno todo tiene su costo no es así yo creo que los venezolanos por ejemplo ya están viviendo espiritualmente en un estado de tranquilidad muy superior al delante porque ya no tienen necesidad de preguntarse siquiera ¿habrá llegado salsetomate al supermercado? no, no, no ya sabemos que no así que ¿para quién nos vamos a molestar? qué tranquilidad se corta la luz estupendo ya no tenemos que estar preocupados llevándonos la cabeza con esta basura imperialista las cereales americanas podemos dedicarnos a la contemplación a la meditación a la oscuridad de nuestras casas sin luz no, si tienen sus ventajas la cosa no hay que ser negativista en esta materia bueno, estimados amigos sería todo por hoy miércoles miércoles, ¿no es cierto? mañana jueves espero verlos de nuevo espero que ustedes me vean de nuevo muchas gracias a todos por las razones de siempre y eso sería todo hasta mañana no hay que verlos de nuevo no hay que verlos de nuevo